Ed, hice algo, ¿lo probarías por mí? Mmm, claro, ¿qué es? Vamos, eso lo ocurre. Ten, prueba un poco. ¡Aaah! ¡Me quemo! ¿Pero qué rayos? ¡Winry! ¡Eso está muy fuerte! No, rápido, bebe esto. Desenterraré. ¡Ah! 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 Espera un minuto. ¿Acaso es...? ¡Tú eres... ¡Maldad pura! ¡Ah! 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 ¡Apá! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! 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 Ah